En los últimos años, hemos visto en los medios de comunicación una gran cantidad de protestas de toda índole y dentro de estas, siempre hay algo en común. Cientos de personas en la protesta utilizan una máscara con rasgos muy específicos y característicos. ¿Pero sabes por qué las usan? ¿Sabes cuál es el origen de esta práctica? En este video conocerás todo sobre esto. La máscara de Guy Fawkes es la representación de un conspirador católico inglés que fue miembro de la conspiración de la pólvora y quien intentó explotar la Cámara de los Lores en Londres en 1605. El uso de la máscara hace parte de las celebraciones de la noche de Guy Fawkes. Esta celebración se realiza todos los 5 de noviembre en el Reino Unido y celebra el fracaso del intento de asesinato del Jacobo I. La historia es muy interesante. La conspiración de la pólvora fue un complot fallido organizado por un grupo de católicos ingleses llamados Robert Catsby y Guy Fawkes para asesinar al rey Jacobo I, a su familia y a la gran mayoría de la aristocracia protestante. Los planes consistían en explotar las casas del parlamento durante la apertura de estado el 5 de noviembre de 1605. Los conspiradores habían planeado secuestrar a los niños más pequeños de la jerarquía que, al momento del atentado, no estarían presentes en el parlamento y de esta forma incitar una rebelión en las Midlands o Tierras Medias, en lo que hoy es actualmente Inglaterra. Esta medida pretendía ser la señal para un gran levantamiento de los católicos ingleses, descontentos por las severas medidas penales y reprensión adoptadas contra ellos por el gobierno protestante y que, finalizaría con la instalación de un rey obediente y subordinado al papa en el trono inglés. Mientras se estaban haciendo todos los preparativos, el gobierno descubrió los planes y terminó con el arresto la ejecución de la mayor parte de los conspiradores y sirvió de pretexto para un endurecimiento de las medidas anticatólicas. El complot de la pólvora fue uno de una serie de muchos intentos de asesinato contra Jacobo I. Antes de este, se planearon otros complots sin éxito, como complot principal y al complot adiós de 1603. El 5 de noviembre de cada año se celebra en gran cantidad de países, especialmente en el Reino Unido, así como en Nueva Zelanda, Sudáfrica, Terranova, Canadá, algunas partes de Estados Unidos y antiguamente en Australia, el fracaso del complot de la pólvora. Esta celebración se conoce como la noche de Guy Fawkes, la noche de la conspiración el 5 de noviembre de 1605, impidió el derrocamiento de la dinastía protestante de los Estuardo, personificada en Jacobo I de Inglaterra, y como consecuencia nefasta para los protestantes, un rey católico, lo que hubiera finalizado una de las dinastías más poderosas del Reino Unido de la época. La máscara de Guy Fawkes es una representación estilizada de un rostro con una sonrisa sobredimensionada, mejillas rojas y un amplio bigote con las puntas hacia arriba en ambos extremos, junto con una perilla vertical puntiaguda y delgada. La máscara fue diseñada por el ilustrador David Joy y comenzó a tener mucha aceptación en las protestas a raíz de su utilización en la película B for Vendetta. Desde este momento, la máscara de Guy Fawkes se convirtió en símbolo de la protesta frente al sistema y movimientos antigubernamentales. Tan grande fue su connotación en una gran parte de la sociedad, que el grupo de hacker enánimes convirtió a la máscara en un símbolo de rechazo a las normas establecidas y escudados en esta máscara, han realizado innumerables saqueos o accesos a sitios privados, extrayendo la información y divulgándola públicamente a través del Internet. La conspiración de la pólvora en 1605 fue conmemorada desde el principio en Inglaterra, con la quema ese día de efigies de figuras impopulares que hubieran estado en contra del gobierno. Pero, a finales del siglo XVIII, aparecieron los primeros informes de niños en Gran Bretaña pidiendo además dinero usando máscaras de Guy Fawkes, por lo que el 5 de noviembre fue gradualmente conociéndose como la noche de Guy Fawkes, aunque muchos ahora prefieren el término Vampire Night o noches de las hogueras. La máscara de Guy Fawkes revivió cuando el personaje principal ve de la serie de cómics ve de Vendetta, que comenzó en 1982 y su posterior adaptación cinematográfica en 2005, llevaba una máscara de Guy Fawkes para ocultar su identidad. La serie de cómics es escrita por Alan Moore e ilustrada en su mayoría por David Joyd y se centra en los esfuerzos de un justiciero para destruir un gobierno autoritario en un reino unido futurista y opresivo. Durante el desarrollo de la idea, Joyd escribió una nota amar. ¿Por qué no lo representamos como un Guy Fawkes resucitado, con una de esas máscaras de papel maché, una capa y un sombrero cónico? Se vería muy interesante y le daría a Guy Fawkes la imagen que ha merecido todos estos años. No hay que quemar al tipo cada 5 de noviembre, sino celebrar su intento de volar el parlamento. Desde el lanzamiento en 2006 de la película B de Vendetta, el uso de máscaras estilizadas de Guy Fawkes, con bigote y barba en punta, se ha extendido a nivel internacional entre los grupos que protestan contra los políticos, bancos e instituciones financieras. Las máscaras protegen tanto la identidad como el rostro de las personas y demuestran su compromiso con una causa común. Como dijimos anteriormente, la máscara se asoció con el grupo de hackers en ánimes y su proyecto Chanology en contra de la Iglesia de la Cienciología en 2008. Según la revista Time en 2011, la máscara adoptada por los manifestantes era el elemento de mayor venta en Amazon.com, que vende cientos de miles al año. Time Warner, una de las compañías de medios más grandes del mundo, recibe una regalía por cada máscara oficial que se vende, ya que posee los derechos de la imagen. Como puedes ver, la máscara de Guy Fawkes fue adoptada por una gran cantidad de segmentos de la sociedad, con el fin de demostrar su inconformismo y apatía frente a las normas establecidas. Esperamos que con este video, hayas resuelto las dudas e inquietudes frente al origen de la máscara de Guy Fawkes, que es tan frecuentemente utilizada por las personas que protestan alrededor del mundo.